y pues si necesitarían, digo si es tan bueno deberían de darle la oportunidad de que crezca, no? Si, ya en alguna, en alguno bueno allá en el pueblo en Plumedalgo Oaxaca hay algunas personas que ya lo que ya registraron el café e incluso el presidente municipal de allá está haciendo un está juntando gente y me parece que lo van a registrar en comunidad comunitario Ah si? Si Hay muchas familias que dedican a la todo el pueblo Que tan grande es el pueblo? Pues hay este parece que son 18 mil habitantes y todos se dedican al café Y todos al café? Ajá Que alguien tiene su hectárea o sus dos hectáreas tiene su pequeña propiedad Si, algunos el cerro completo o así ¿Así? Si Y cual sería la diferenciación de su café con respecto a los otros cafés de la zona? De la zona O sea del pueblo Si ustedes cual sería el elemento que hace que su café sea mejor que los otros cafés de la zona? Pues no No creo que haya mejor café en la zona puesto que como comunidad este cuando van los ingenieros o los agrónomos Si Ellos este nos imparten pláticas y todo de cómo fertilizar con las cuquitas O sea no con fertilizantes sino para combatir ¿No? Las plagas que llegan y todo eso este con cuquitas Son unos animalitos que se comen la plaga cuando llega plaga soltamos ¿De qué de la plaga? Es Generalmente Son También es un gusano que acaba con la planta que la no recuerdo ahorita el nombre pero es un gusanito que se mete a la raíz de la de la planta y la cava desde abajo pudre el tallo ¿No es este la gallina sierra? No No Que se le mete a la raíz Entonces ¿Qué son las cuquitas? Las cuquitas son como Ay cuáles son la verdad las cuquitas ¿Ha visto las catarinas? ¿Son las catarinas? Y eso come a las plagas porque la plaga es mucho muy pequeña Es como una caspa blanca Sí Como piojillos así Ah sí Pero no recuerdo el nombre lo tengo pero Bueno Este ¿Y dónde pueden localizarlos? En caso de que alguien quiera probar el café ¿Dónde pueden conseguirlo? Pues nosotros este tenemos nuestra etiqueta pues sí trae nuestros datos y nuestro número sería 62 62 99 99 00 00 24 Igual pero con terminación 87 87 también y 87 y este se los envían por paquetería Se los enviamos por paquetería o lo hacemos llegar a a su casa o nosotros mismos visitamos el domicilio y les llevamos el producto o nos pueden este contactar en la página de Choco Café A ver cuál es Es este Choco Café Ah sí Chocolate Oaxaqueño y Choco Café Punto com Punto com ¿Sí? Ajá ¿Y si está en internet? ¿Tiene página en internet? Sí Sí la tenemos Sí Choco Café punto com Ajá Así Este Y ¿Y qué están haciendo ahorita en México? Ahorita ¿qué estamos haciendo en México? Estamos en una exposición oaxaqueña que está aquí en Puebla y este y pues hace en octubre nos contactaron de aquí de la radio en el centro histórico hubo una exposición en el centro histórico y nos invitaron a venir a la radio y es por eso que estamos aquí en el distrito federal Ah que bueno que están aquí ¿Cuántos se regresan? Pues ya nos vamos hoy en la noche porque ya mañana se presenta la Guelaguexa en Puebla Ah ¿Mañana es la Guelaguexa? Ajá Mañana es la Guelaguexa en Puebla Entonces tenemos que estar ahí porque nuestra cafetería que tenemos una cafetería ambulante Ah sí Ajá Tenemos una cafetería ambulante Entonces los números del ruido son 6 2 9 9 0 0 24 Ajá Y 6 2 9 9 0 0 87 87 Ahí se puede ¿Cuánto cuesta el kilo? El kilo estamos dando el kilo de café en 300 pesos Ajá Ajá Y el cuarto de café lo estamos dando a 80 pesos ¿Eso es un cuarto? Sí eso es un cuarto y quisimos traerlo así en grano pues para que vean que es un café pues 100% café y que no trae ni tortilla ni garbanzo Ah porque le ponen tortilla Ah sí ¿De verdad? Sí mucha gente le pone tortilla este quemada o le ponen garbanzo también lo molemos o sea lo vendemos molido tenemos molino o mucha gente lo prefiere en grano porque tienen su cafetera y tienen su molino y ellos lo muelen a como ellos conforme se lo van tomando ¿Tostan? Sí ¿Y cómo lo tostan? Ah pues mire este hay máquinas pero esas máquinas son muy muy caras nosotros lo tostamos en comal de barro o este o en olla o en olla y este y le damos o le queremos dar el tostado americano ¿El tostado americano? ¿Cómo? ¿Quiénes han ido enseñando? Bueno la tradición Sí el conocimiento de la familia ¿No? Sí vamos este conociendo desde vamos haciéndolo y aprendiendo de generación en generación ¿Y cuál ha sido la parte más difícil de ser empresario en Guadalupe? Pues las oportunidades ¿No? que no se nos dan a veces este nosotros quisiéramos este pues a futuro y hubiéramos querido desde antes este que se nos dieran más oportunidades y todo en el aspecto como por ejemplo ahorita acabamos de pasar una exposición en Coyoacán la expo de Tamal la exposición de Tamal entonces ahí llevamos nuestros productos pero nosotros tenemos que pagar nosotros pagamos seis mil quinientos pesos el stand y es de tres días entonces y ya ¿Y si sale? Pues sí 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 nos da un remanente y este pero hay veces que hay veces que que no que perdemos hay veces que perdemos y hay veces que ganamos o sea si la exposición está muy muy buena ganamos y vemos nuestra inversión y vemos pues recuperamos gastos y sacamos este dinero ¿no? para para ir este haciendo nuestros productos y todo eso ¿no? para pagar a quien corta el café a quien lo tuesta ¿cuánta gente trabaja en esto? en el café de ustedes mire este nosotros este tenemos a veces ocho personas y ya a veces nos quedamos nada más con tres dependiendo como este como por ejemplo en diciembre es este cortan el grano que se corta en cereza que es rojo entonces este si usted ahí utilizamos ocho personas este y para darles un para que lo hagan bien a veces les tenemos que dar un premio o así porque tienen que cortar en cereza o sea que esté rojo todo y hay gente que lo corta tierno verde o así y ya entonces no es la misma calidad entonces también hay veces que tiene más bien siempre tiene usted que cortar el café el mismo día digamos este café que viene aquí es un café que se cortó el mismo día porque si cortan ahorita un uno o cortan una cantidad ahorita y dentro de ocho días otra cantidad y se juntan no es el mismo sabor entonces nos repetimos no tienen correo electrónico para que la gente pueda correo electrónico no bueno pues ahí están los 0162990024 y 62990087 muchas gracias por estar aquí con nosotros que tengan mucho éxito cuando gusten claro cuando vengan otra vez a la capital nos avisan y damos seguimiento ok gracias muchas gracias vamos una pausa regresamos aquí en nuestro pequeño periodismo y